Son 30, no está mal. A ver, ¿ha elegido el PSG ya? A mí no me consta eso. Yo creo que está más cerca del PSG que del Manchester City. Hasta donde yo sé que hay dos propuestas en firme muy interesantes, la del PSG y la del Manchester City, pero ahora mismo, hasta ahora, no hay una firma estampada en un contrato. Esto no quiere decir que Sergio Ramos esté diciendo no al PSG o no al City. Yo simplemente estoy diciendo que ahora mismo, a estas horas de la noche, Sergio Ramos no ha firmado por ningún club. Va a ser en las próximas horas. O sea, la decisión estará entre esos dos clubes. A mí me hablaban también que el Chelsea había metido en la cabeza y que yo no descartaría también una propuesta al nivel del City y del PSG. El City sí ofrecía dos más uno, dos temporadas más uno. No se sabe muy bien todavía lo que quiere hacer Sergio Ramos. Seguro que quiere dos temporadas y después ya se verá. No sabemos si su intención es volver a España o irse a Estados Unidos o con Beckham. ¿Te gusta más París que, o sea, Francia, París, que jugar en Manchester o en London? ¿Sabemos por qué haría de vida? Digo, al margen de un millón arriba o abajo. Sí, seguro. ¿Prefiere vivir en París o...? Bueno, a ver, el clima también ayuda, la cercanía con España es importante. Y yo creo que hace diez días, Josep, yo aquí conté que yo ve... Vamos, a mí me constaba que está muy avanzada la situación con el City. El City, sí. Pero se ha metido por medio del PSG y es un equipazo. Ey, en ese vestuario, cuidado. Entonces, estando Neymar en el PSG, seguramente, aparte del vínculo que tiene con Sergio Ramos, seguramente, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Keylor, que tiene muy buena relación con Sergio Ramos. Keylor y Sergio Ramos. Yo, 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 si hubiera que dar un porcentaje, yo no pondría tanto porcentaje en el PSG, pero sí lo pondría un poquito por encima, 60-40, hacia el Paris Saint-Germain. Pero que la decisión no está tomada ahora mismo, o sea, firmada, que han hablado con los dos clubes, seguro, incluso el Chelsea. Pero yo sí creo que va a acabar en el Paris Saint-Germain, sería lógico, pero no descartaría para nada. Pero va a pesar mucho, Juanf, el tema familiar. Que por cierto, que por cierto, que por cierto, imagino, imagino que esa gran corriente de gente que hablaba...